Muy buena gente del canal, aquí les habla Edmashini, esta vez vengo a hablar de un tema que quería hablar desde hace bastante rato, ¿por qué? Porque tengo muy abandonada a esta empresa, la cual es... Rino Honor ¿Qué vengo a decir hoy? Que sencillamente, si me ocurrió un momento para otro, estaba sentado, después de estas Pascuas, que por cierto, espero que hayan tenido muy felices Pascuas junto a sus seres queridos, junto a sus familias, si son religiosos así como yo Ojalá que hayan recibido a Cristo en sus corazones y todo eso, ¿cierto? Ojalá que hayan pasado súper bien y si no, ojalá que hayan viajado y se hayan divertido por allá en sus vacaciones y si son pobres y no alcanzan para viajar, ojalá hayan visto mucho wrestling de todo el que se ha presentado en los últimos días en esta semana de descanso Gente, el tema es, ¿por qué creo yo que Rino Honor está volviendo a ser una de las mejores empresas? Al menos en esta parte de Norteamérica Hemos visto grandes shows de Rino Honor en los últimos tiempos Nomás vemos el último aniversario de la empresa Creo que era el 17 aniversario, sí, no estoy mal El cual, tuvimos combatazos increíbles Yo recuerdo muy bien el combate de Jay Little contra McTaven Que bien, estuvo pecando por sobrebuqueo Referente a las intervenciones que hubieron de The Kingdom Pero eso nos sacó de que fue un granísimo combate Quedó con un resultado abierto Y después McTaven ganó el título Perfecto, todo sirvió, todo sirvió Fue un gran combate Y en sí eso no fue malo Es decir, hubo dos luchas más o menos decentes Y otras que no convencieron mucho Como la de Women of Honor Que es como siempre Women of Honor Es el punto más bajo del producto de Rino Honor Salvo en ese que se llama Honor Rain Supreme Que tuvimos una street fight muy buena Entre Mayu y Watami Contra Kerry Crane Lo cual fue, creo que fueron aquellos dos Yo no me equivoco, bueno Lo cual estuvo bastante buena Incluso yo creo que ha sido la mejor lucha De la historia del Women of Honor title Es decir, el campeonato de Women of Honor Ha sido la mejor lucha en su historia Y eso da mucho de que desear Porque nomás tiene una calificación Según yo, de 3,5 Es decir, tres estrellas y un medio Así que, muy triste que se nos entere Salvando esa excepción de Women of Honor Es decir, si no existiera Women of Honor O si tuviera un mejor buqueo Women of Honor La empresa ha retomado un gran nivel O sea, no hay que negarlo Si vimos el Final Battle El Final Battle tuvo un espectacular Combate central O sea, ese impresionante Ladder War Match Que es todos los años O por lo menos cada que se presenta Un Ladder War Match En el Reino of Honor Que es la lucha más peligrosa de la compañía Viene siendo un maravilloso combate No solamente porque tiene spots super arriesgados Y locos Sino porque también combina buen wrestling Y las parejas tienen que tener una química Precisa, casi quirúrgica Para realizar un gran combate De esta magnitud Seguro para ellos Para que no ninguno se mate En el proceso Porque un combate con escaleras Así de este tipo Es muy peligroso Si son reinojones Si han visto el combate Pues ya lo ven Spots super arriesgados Tirándose de escaleras Cayendo de lleno al ringside Sin protección Cayendo de lleno encima de mesas Cayendo de encima de otras escaleras Spots high flyer Así con las escaleras Etcétera Así que Es una parte muy peligrosa Por eso le digo Esa es la lucha más arriesgada Y peligrosa de la compañía Al menos ellos la venden así Y yo creo que no se equivocan ¿Cierto? Fue Que combatazo tan espectacular Tuvo un gran nivel Y ese show sobre todo Me desvisto Ante ese combate Fue genial Ahora los eventos de este año De reino honor Perdón Han estado geniales O sea Bastante buenos Los Incluso Les vengo a decir esto Los eventos exclusivos De la network Que no se emiten Aunque bueno Ya este tal Master of the craft Y este honor Rain supreme Ya no va a ser Exclusivo de la network ¿Por qué? Porque los van a transmitir Por Aparte de la honor club Van a ser transmitidos Por Fight network Es decir No solamente Van a ser exclusivos Van a ser exclusivos No solamente De honor club Sino de quienes estén En esa Fight tv Entonces Ya no tanto va a ser Ha sido así Vengo a decirles que Incluso Esos shows Han subido nivel La verdad Ese honor Rain supreme No fue la maravilla Obviamente Yo no esperaba Que fuera Pero como le digo Me sorprendió muchísimo Que haya sido mejor Que en años anteriores Porque es que Yo les venía comentando Esta historia Y creo que fue En un Incluso yo la presenté En un video Además de que Yo siempre lo digo En todas las notas Que pongo yo De los combates De reino honor Y todo esto Yo siempre digo Los combates Las luchas Y los eventos Sobre todo De reino honor Exclusivos De la network Casi nunca Vale la pena ¿Por qué? Porque tienen dos combates Decentes Y el resto Son rellenantes 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 O simplemente son Luchas que no valen La pena O combates malos O sobrebuke O cosas así Siempre Siempre pasa lo mismo Pero este año Ha mejorado Considerablemente No sé si el master De crap Ya se llevó a cabo La verdad no sé Y si se llevó a cabo No lo he visto Pero el que he visto El honor Rain supreme Ha sido espectacular Y ni que hablar Ni que hablar De ese supercaro honor Estuvo increíble Pero quiero hablar de él En un evento Más puntual Más puntual Es decir Háganle cuenta Que en este En este video No voy a incluir El supercaro honor Porque tiene mucho De la década Por sí mismo Ese evento De forma individual ¿Cierto? Pero bueno Vengo a señalar Ese gran empujón Y esa gran Transformación Que ha tenido Rino honor Que muchos decían Que ya estaba En las últimas Que muchos dicen Que ya va a perder Su esencia Y bueno Se va a olvidar Del wrestling Que lo hizo famoso Que es el clásico Estilo Strong Style Americano Que es prácticamente La mejor época Del wrestling En Norteamérica Ha sido la de Rino Honor Y eso no hay que Al carajo Esa mierda De la actitudera Y eso Esas mierdas Que se vayan Al carajo Rino Honor Tenía un nivel Impresionante Ya recordamos Esas leyendas Naigle Maguines Samoa Joe Austin Iries Siampong Muchos luchadores Geniales Han salido De eso Y también Posteriormente Hubieron otra generación De grandes Compatientes Un ejemplo Fenérico Kevin Steen Cierto De ahí Bueno Descantaron a Jay Little Que estaba atrapado Exhibition De Impact Y lo llevaron Aquí a Rino Honor Y bueno Lo convirtieron En uno de los mejores Luchadores del planeta Sin duda alguna Porque ya A Jay Little Hay que meterlo Al menos En el top 10 De los mejores Luchadores del planeta Puede ser En 5 para arriba No puede quedar No Es imposible Que hay Porque hay luchadores Impresionantes Muchos mejores Que él Pero Al menos En el top 10 De 8 De 9 Debe quedar Por ahí Más abajo Hay 5 Pero el 10 No se puede salir También Jay Little Ha sido uno De los mejores Luchadores De los últimos Dos años Es un luchador Muy completo Tal vez no tenga Tanto micro Como un Kenny Omega Como un Demis Como un Tetsuya Nadito Cierto Pero El Nielin Ring Es soberbio Es muy Muy completo Tal vez Algunos buqueos De Rino Honor No nos han ayudado Me gustaría verlo Como invitado En el siguiente Existing Karat Gold Del año que viene Estaría genial En un evento Como Un torneo Como el de Bueno Varios torneos Porque es que Los torneos Que sacan Lo mejor De los luchadores Tenerlo Invitado En el G1 Climax Como protagonista Para que Seguen Esos grandes Combalan Esos big Matches Con un Jailita Para saber Que tanto Es el potencial O cual es El límite Que puede llegar Jailita Porque es que El G1 Climax En sus partes Concluyentes Y en las luchas Cruces grandes Y llamativos Siempre saca Lo máximo De cada luchador Con algo De este evento Este torneo Se considera Uno de los mejores O alguno De que le enseñan Como el mejor Torneo del mundo Tengo mi discrepancia Porque existen Grandes Otros torneos De Resting Como ya lo dije El Super Strong Style Tournament El 16 Karat Gol De WXW Tenemos el Best of Super Junior Que es la propia empresa Tenemos El Champion Carnival De All Japan Tenemos el Battle De Los Ángeles De Progressing Guerrilla Tenemos La Global Dig De NOA Que también se dan Compartadas Así que bueno Este es un tema De debate Que depende de cada gusto Pero Que es uno de los mejores Torneos en el mundo Y con un altísimo nivel Cada edición Lo es Sin ningún problema Así que me gustaría Que llevaran un poquito A Jailita Para esa situación Para que explotara Prácticamente Porque la verdad Los buqueos De Rino Honor No lo han sabido Dar ese potencial Inmenso Que es que se le mira Que tiene Es como O sea no sé Yo creo que Falta 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 Me gustaría ver A ese round De Jailita Por otras partes Del mundo Que además De Rino Honor Cierto Así que bueno Volviéndome al tema De la empresa Los buqueos Han mejorado muchísimo Las luchas Se han puesto O sea Se han puesto Las pilas Los buques Para bueno Después de un 2017 Desastroso La verdad Muy pocas luchas En el Rino Honor Han sido Fueron decentes Perdón Yo que ya es Tiempo pasado En el 2017 O sea Yo tenía Ese reinado De Cody Rhodes Que no dejó Progresar Los main events Y bajó el título De Rino Honor A casi una burla O sea Estaba más Over el título De WWE Bueno el título Universal no Porque eso ya Es exagerar Pero estaba por ahí Cerca el título Universal Y cerca el título Del consejo Que no vale nada Cierto Pero o sea Horrible O sea Venía en ese Reynado Desastroso Que para el marketing Fue muy bueno Porque pues Le dio muchos fans Muchos suscriptores Al Honor Club Nuevo Les dio un montón De cosas Esto en cuanto Como empresa Pero como A mi no importa Un carajo Eso Yo vengo A ver Wrestling Porque yo no soy Socio de la empresa Para que me ingrese Dinero por sus ganancias Yo no trabajo Con la empresa Para que me importe Si venden o no Venden O sea La verdad No digo eso O sea Poco preocuparme Porque la empresa Progrese Ojalá Progrese Pero eso no es Lo primordial Para mi Lo primordial Es que me entreguen Un producto De wrestling Bueno Que yo se va a apreciar Porque Yo soy un simple Espectador No soy el dueño No soy el hijo Del dueño El mozo El novio Del dueño No soy el socio Etcétera Etcétera Así que me da lo mismo Me preguntan Que pasa Si cierran Empresas como esa Pues hay muchas opciones En el mundo Para ver Algo que me valería Bastante Es que el wrestling Empezaba a perder Relevancia Y las empresas grandes Que ya están establecidas Como esa Como el Japan Incluso la WWE Como Impact O grandes indies Que están ya Metidas en el corazón Del fandom Como WXW Progre Una legendaria Como PWG Etcétera Se juegan lentamente Y caerán en la bancarrota Eso si me valería Bastante ¿Por qué? Porque son empresas Tan representacidas Del wrestling Que son parte De uno mismo Como fan ¿Cierto? Es que No veo No veo No me veo a mí Sin disfrutar De PWG Sin disfrutar De estas empresas ¿Cierto? Bueno Bueno Volviendo al tema La verdad Rino Holder Ha sabido Levantar el nivel O sea Ha tenido Unos eventos Un evento Tras otro De grandes combates O sea Si nos vamos solamente Al aniversario Que fue un muy buen evento Yo le coloqué Aquí Ya tengo en Facebook 7 de 10 O sea Buen evento Tuvimos un combate Como les dije Espectacular El de Los briscos Contra Billion Enterprise Que bueno Tengo mi opinión Sobre Billion Enterprise Me parece un Estadio bastante bueno O sea Como que Bullets Club No encajaba Con Con Marius Cruz Claro Está sacando mucho provecho Y era muy popular Se creció su popularidad Al máximo Pero o sea Billion Enterprise Tiene a Marius Cruz Como el centro Es que Marius Cruz Es un luchador Que debe ser Estelarista Y este Billion Enterprise Si lo deja ser Por eso creo que Fue lo mejor Que se saliera Del Bullet Club Y llegar aquí Y fundara su propio Stable Como el de Billion Enterprise ¿Cierto? O sea Le queda genial Y con esas Semejantes Con esas Semejantes Contrataciones Que hizo Rino Hunter Para meterle En este Stable PCO Y Brody King Ya hablé De las contrataciones De Rino Hunter En un video pasado Si quieren checarlo Si quieren considerar Este video Como una segunda parte De ese Otro video anterior De las contrataciones De Rino Hunter Que fueron Tracy Williams Rush Bandido PCO Brody King Etcétera Etcétera Si ustedes quieren Tomarlo como una segunda parte Listo Es una segunda secuela espiritual Bueno Lo único que me decepcionó Del aniversario Fue la lucha de bandido Contra Rush La verdad Pensé que Quise estar mejor O sea Rush y bandido Son dos de los mejores Luchadores mexicanos Del momento Y posiblemente En los últimos 5 años Han sido los mejores Luchadores Que ha tenido México Bandido Fue la revelación Del 2018 Y Rush Bueno Ya dejó de ser Una joven Promesa Hace mucho tiempo Y ya es uno De los establecidos O sea Gran luchador Hay que decirse Lo tiene de extractores La verdad No sé por qué sean No sé por qué Si siempre se luce En los eventos Tiene buenos campeones Rino Hunter Tiene a Jeff Kopp Que bueno Ha sabido sobreviar El campeonato Es que lo que pasa Es que el campeonato Televisado Está olvidado O sea Hay que decirlo Está olvidado Tienen olvidado Pero bueno Así que está olvidado No No o sea No se nota El esfuerzo Se nota Perdón Se nota el esfuerzo De Jeff Kopp Para darle un Reinado decente Porque es que Los últimos reinados Han sido desastrosos O sea Lo que pasa es que El de Zaydas John Y hace un reinado Pues bueno Porque Zaydas John Tiene un ideal In-ring bueno Y tiene una interpretación De personaje bien buena Y un micrófono mejor Cierto pero O sea La empresa no lo dejó crecer No lo dejó brillar Hay que decirlo La empresa no lo dejó brillar Eventos como ya dije Exclusivos Del Honor Club Este si es exclusivo Del Honor Club Para los que no sepan Yo estoy suscrito A Honor Club Como Monday Rollins O sea que estamos Suscritos a Honor Club Vamos a ver este tipo De eventos Y yo los grabo Y los resubo Al grupo de Rollins in Club O si no No tienen Honor Club O si no tienen Otra forma de verlos Venía a decirles Que eventos Así exclusivos Como este Incluso están hasta Bueno Antes eran Cositas que Que valían madres Y que no importaban nada Y aquí Vi una rueda anterior En este video Que no voy a editar Porque me da pereza hacerlo Aparte todo esto Este video me sale Improvisado Yo no escribo guiones Yo no escribo nada Yo todo lo que me sale Improvisado Era la lucha La lucha por el campeonato De mujeres De Rino Honor Women's Honor Champion Kaylee Clay Versus Mario Watami En una Street Fight Y tuvo 3 estrellas Y 3 cuartos Lo cual la convierte En la lucha De Women's Honor Title Como ya viene diciendo Con mayor calificación Entre mis notas De la historia De la empresa Así que Que gran combate Estuvo muy bueno Si no lo han visto Pues busquen en el grupo Que yo lo subí todo Porque estuvo muy bueno Y pues eso Primer combate De Women's Honor Que estuvo realmente Realmente disfrutable Y muy bueno Hay que decir Que estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Tuvimos una lucha De este De 8 personas 4 contra 4 Entre Bandido Jules Robinson Mark Husky Tracy Williams Contra Coast to Coast Y de Bouncers Y la verdad Fue muy bueno Cuando Rino Honor Hace este tipo de combates En multitud Con buenos luchadores Es spot 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 Y les queda muy bien Ellos si saben hacer Spotfest Hace bastante bien Obviamente estos spotfest No pueden tener 5 estrellas Será raro Es que pasa De 4,2 En mis notas Será raro es Pero son muy agradables A la vista Entonces Este evento De este tal Como se llama Pero voy a mirar aquí Bombi Honor 2018 2019 Perdón Tuvo una calificación De 6.5 Mucho mejor Que algunos eventos De WWE Que son principales En el cartel Y que algunos eventos De AAA Así que Ojo con eso Continuamos bajando Y pues Ya les dije El final battle Fue impresionante Fue impresionante Tuvo unos combates Increíbles Y eso es Me alegra mucho Que Rinojono Lo haya recuperado El norte Porque es que la verdad La verdad Yo era muy fan Yo me hice fan De Rinojono En el 2015 Buscando En mi set De wrestling Buscando Me encontré A Impact TNA Me encontré En el 2014 Y tuvo un año Brutal Por lo que me encantó El último gran año A diferencia Es del año que viene Del año pasado Porque el 2018 Fue un gran año Para el nivel De wrestling De Impact Había sido El 2014 Y tuvimos 2015 Regular 2016 Pésimo Pero con el Broken Universe Que eso Eso alegra Cualquier corazón El 2017 Fue un año De reinicio De rebotear Cosas Reorganizar Despidos Contrataciones Nuevas Cambios Etcétera Y pues Lo noto Como un año De regular Pero el 2018 Fue un año Bastante bueno En Impact Aquí pasó lo mismo En Rinojono Que la verdad Había tenido Años Cuestionables Eventos Que bueno La gente ya Muchos fans Hardcore Que se fueron De la empresa Que supuestamente La empresa ya no era Lo que hadas Y todo esto O sea Hay cambios Que se tienen que hacer Y A últimas El cambio De Rinojono Si fue Pues Pues para bien O sea La empresa Por más que no nos guste Que el wrestling Este tipo de formas De hacer lucha Y todo esto No se hará mejor Pero bueno Al menos la empresa Conseguió dinero Y bueno Eso significa Que más contrataciones Buenas Después Como ya dije Eso no me interesa A mi Pero siempre y cuando Se vea eso Porque es que En WWE Vemos que Hay mucho ingreso Pero El producto No mejora en absoluto Vemos que Ese año 2017 Terrible Rinojono Pero con buena ganancia En publicidad Y todas estas bailas Si sirvió Porque ya en 2018 Empezaron a Desde mitad de año Repuntaron Cierto Desde mitad de año Repuntaron En el Inrinza Porque la verdad Venían muy mal Y pues yo estaba Reconsiderando Incluso me suscribí Del Honor Club Cuando reminó el 2017 Y a finales del 2018 Como en diciembre Para ver Final Battle Me suscribí Para verlo en vivo Yo no voy en vivo Pero no No subí Mis calificaciones ¿Por qué? Por pereza Por pereza Y tampoco leí El evento Porque la verdad Se me pasó Muchas cosas Inconvenientes Ocupaciones Etcétera Pero fue por eso Nada más Porque yo Tanto mejoró Rino Honor Que incluso Me hizo Resuscribirme A esto Al Honor Club Ya saben muchachos Para mí Rino Honor Ha vuelto A lo que es Ahora Incluso hizo Un top 20 25 Creo que Un top 30 No me acuerdo De los mejores Combates de Rino Honor Y encontrarán Cosas magníficas Como ya dije La Air War Más Como esa trilogía De Jonathan Grecian Que fue tan Genial O sea Es que nomás Con la trilogía Jonathan Grecian Se traduce La gran mejora De Rino Honor Y solamente Mejora en buquear luchas Sino en buquear A quien carajos Aparece en el main event Cierto Porque tenemos Ayer la tangresa Como futuro O sea Se nota que va a ser Un futuro protagonista Sacar una gente Como Punisa Martínez Que como que Le dieron la oportunidad Pero la protagonista No les arrocharon Se quedó en promesas En promesas rotas Promesas sin cumplir Y le iban a estar dando Oportunidad a este tipo de gente Ya saben Empezando a tantear A alguien como Tracy Williams Que lo está sacando Harto en el show semanal Volví a ver el show semanal De Rino Honor Y eso es mucho Porque Lleva un año completo Sin verlo Sin verlo pues Completo Solo veía highlights Como para enterarme De lo que pasaba aquí Igual que Igual que como hago Con Dolly Debrie Incluso a veces En Raw Ni siquiera veo las highlights Porque me dan una flojera Yo digo Si están aburridas las highlights Como será el programa completo Y como será ver las 3 horas En vivo Sin interrupciones Sin adelantar nada Por favor No sé Horrible eso Horrible Entonces digo yo Rino Honor ha mejorado bastante Este show semanal mejoró mucho Lo mencioné incluso En el top de shows semanales Que han tenido una mejora Impresionante Los eventos Exclusivos de la negocia No son tan detestables Al menos son Decentes Y han Puesto más eventos En el calendario Como ejemplo Este Master of the Craft Este Honor Rain Supreme Que ya no son exclusivos de la negocia Que son eventos calendario Tuvimos el Survival of Feast El año pasado Que también estuvo La final estuvo muy buena Y tuvo una lucha eliminatoria Bastante entretenida Así que bueno gente Según mi opinión Y según lo que acaban de escuchar Rino Honor Está recuperando No digo Ojo No voy a interpretarme mal No digo que Rino Honor Sea lo mismo que en viejos tiempos Que en la old school Que en lo clásico O sea Ese old school clásico Es un nivel Demasiado bueno O sea Tendría que llegar a A Replantearse lo que están haciendo Ahora mismo Y empezar desde cero Porque es que la verdad Ese Se buscó que tenía El Rino Honor pasado Y ese Lucha Esa calidad In Ring Era bestial Y Está Todavía está un poquito lejos De lo que Es eso De lo que es eso O sea Está lejos Pero La empresa mejoró Antes La tenía una calificación De 6.5 Sobre 10 Y ahora tengo una calificación De 7 Es decir Ya La puedo considerar Como una buena empresa De nuevo ¿Por qué? Porque me estaba aburriendo De Rino Honor Entonces se dijeron Estaba aburriendo De Rino Honor Y ahora puedo decir Con seguridad Rino Honor Ha vuelto a ser Buena otra vez Gente Eso ha sido todo por hoy No olviden suscribirse Darle like Compartirlo en sus redes sociales Para sus amigos amantes Del buen wrestling Que vengan y conozcan Este hermoso canal Se suscriban No solamente se suscriban Sino que le den la campanita Aquí abajito Para que YouTube Les avise cada vez Que yo actualizo material En este canal Gente Ya saben El anuncio Antes de terminar No puedo hacer directos Así con mi cabra Porque el maldito YouTube Puso un límite De mil suscriptores Para poder hacer Un directo De un móvil Pues yo no tengo webcam Para hacer un directo Así Yo lo hago todo Lo grabo todo Exclusivamente de mi celular Porque no tengo webcam O sea Para que me voy a los Comprar webcam Si tenía el celular Hasta que el maldito YouTube Creo que me va a obligar A comprar una webcam Porque los directos así Son muy buenos Me gustan Los directos en podcast Así ya Yo no me gustan Así solamente Escuchar mis voz No me gustan Me gustan que ustedes me vean Y pues Estar más cercanos a ustedes Más cercanos a mis suscriptores Ya sin fans A mis suscriptores Gente Eso ha sido todo por hoy Nos vemos Como ya les dije Espero que tengan una feliz Pascua Y ya saben A disfrutar de nuevo De Rino Honor Que vuelve a ser grande otra vez Nos vemos Hasta la próxima 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 Hasta la próxima